Rodeado del ruido de las limas, del cepillo de madera y el martillo, don Ignacio de 80 años ejerce la carpintería. Su padre ejercía este oficio, sin embargo, él no siguió sus pasos de inmediato. Esto vino después de trabajar en una empresa empacadora. Actualmente, la carpintería es su pasión y se convirtió en su ocupación una vez que se pensionó hace 15 años. Lo mantiene vivo, asegura. La mente está despierta. No le permite a usted pensar en lo negativo, sino todo positivo. Transforma la madera de segunda mano en percheros, cortineros, mesas, portallaves y muchos artículos más. Es ingenioso. Realiza su propia herramienta para trabajar al gusto del cliente de manera impecable. Si lo golpeó con el martillo metálico, echó a perder la madera, se maltrata. Y con este, no. Madera con madera no se hacen daño. Se considera solitario, pero en este lugar, en el que el sol pega con toda su fuerza, al igual que sus manos sobre la madera, tiene un fiel acompañante. Se trata de Manches, un perrito que permanece atento a cada uno de sus movimientos. No es cosa fácil. Mantener un taller requiere de mucha inversión. Situación en la que trabaja arduamente. Y cositas de vicio, nada. Y por ejemplo, en lugar de gastarme, no sé, 500 pesos en una barranda. Mejor me compro herramienta. Son prácticamente los valores en el oficio los que desempeña en la familia. Esposo de doña Aurelia, padre de siete hijos y abuelo de doce nietos, quienes lo observan con respeto y amor. No dejan su pasado. Por ejemplo, mi abuelito siempre le gustaba la carpintería. Me comentaba que hacía muebles para mi familia y también para algunas personas. Don Ignacio también es respetuoso del rumbo que toman las nuevas generaciones. Yo de mi nieto no puedo decir nada porque todos están estudiando, están aplicándose, aprendiendo en la escuela. Entonces te digo yo, bueno, pues si tienen ellos otra, han tomado otro rumbo. Es sin duda la historia de un abuelo ejemplar. Busca implementar los valores de vida en cada uno de sus descendientes. Para SICOM Noticias, Andrea Casco.